¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra al servidorminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI. ¡Hola platonitos! ¿Qué tal? Soy MASSI, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un video de What's the Run y platonitos, bienvenidos hoy a un nuevo evento. Nos encontramos aquí jugando con un señor muy especial que realmente no suele jugar tampoco demasiado a estas cosas. Estamos aquí con el señor Cornelius Blackies y bueno platonitos, en el día de hoy os traigo un video muy especial. Ya no solo porque estamos aquí jugando con Corner un poco de pibi, sino que resulta que este video ha sido un poco troll porque he tenido un grandísimo problema a la hora de grabar este video. Resulta que ayer estuve grabando esta partida con Corner y todo salió perfecto, la partida fue super chachi, nos echamos unas risas, fue super épico. Y cuando fui a editar el video me di cuenta de que no se había grabado mi voz, ¿vale? La de Corner sí se había grabado, se había grabado también el sonido del Minecraft, pero mi micro, ¿vale? No se había capturado, entonces pues puse por Twitter que qué podía hacer, ¿no? O sea, yo quería subir este video sí o sí, quería subir esta partida y me disteis un montón de alternativas, ¿no? Me dijisteis, mira más si ponle música y ponlo solo con música. Mira más si córtalo y haz un edit. Mira más si ponle bojenos ahí por encima y comenta como si fueras un comentarista de fútbol y hazlo en plan épico. Y claro, pues dije, eh, eso nunca lo he hecho en ningún video, vamos a probar a intentarlo en el día de hoy, vamos a comentar por encima esta partida. Y a lo mejor quedará bastante, bastante guay. Así que bueno, placeritos, si queréis más videos como este, ¿vale? En el propio video había pedido una meta de likes de 4.000 para más Watches Run. Pero si queréis más videos de estos con vos en os, aquí comentando en plan comentarista profesional, pues dejar un likecito y si este video llega a 5.000 likecitos, la semana que viene tendré otro episodio más de Masi el comentarista en PvP. Y bueno, esta vez nos encontramos aquí en un evento, ¿vale? De Watches Run con Corner, de equipos de 2, de 2 minutos, ¿vale? Es el primer evento que he jugado así porque siempre en el de 1 minuto nos da tiempo de hacer nada y en el de 5, pues quizá nos sobra un poco de tiempo, ¿no? Con lo cual ahora tenemos 2 y me encuentro en la mina, ¿vale? Buscando un poquito de iron porque necesito iron para mi armadura y también para Corner, que no había conseguido nada en la mina, ¿vale? Con lo cual, pues vamos a ir full hierro seguramente con un par de partes de hierro y tenemos que intentar ganar esta partida, ¿vale? Aviso que una vez comience el PvP voy a activar mi modo comentarista de fútbol y voy a dejar flipar porque sé que os va a encantar, ya sabéis que yo a veces cuando me ponga a hablar ponga ahí el modo comentarista de fútbol, pero esta vez va a ser en serio, como si fuera una competición real de Minecraft, ¿vale? Así que venga, 3, 2, 1, comienza esta nueva partida de Watches Run 2 vs 2. Tenemos aquí en vista el equipo formado por Corner y por Masi se encuentran en el desierto, crafteando ahora mismo su armadura para empezar el PvP objetivo que tienen, pues ganar la partida seguramente y como podemos ver aquí el señor Masi está crafteando la armadura también para su compañero, el señor Corner. Vale, Masi se equipa ahí full hierro, pero tiene que conseguir todavía su espada para conseguir pelar y vemos que consigue una espada de iron que, ojo, no es lo mejor que podemos conseguir en esta partida, pero que para empezar no está nada, nada mal. Así que bueno, comienza esta nueva partida. Vamos a ver qué nos demuestran estos chicos del equipo naranja Wither y vamos a ver, están buscando parece su primera víctima en esta partida. Cuidado, ¿vale? Porque Corner solo tiene dos partes de armadura y como les toque pelear contra un equipo que vaya full armadura va a ser muy complicado batir a esos dos señores que van a ir muy, pero que muy chetados, ¿vale? Cuidado porque se aproximan al borde. Yo aconsejaría que se fueran de ahí, ¿vale? Ojo porque acaban de encontrar al primer equipo de la partida, el equipo azul que se encuentra ahí mismo crafteando, ¿vale? Ojo, cuidado, porque puede haber pelea, puede haber salseo. Ahí está, se enfrentan cara a cara, van full diamante con espada de diamante afilado uno. No, no, parece que deciden huir. No se quieren enfrentar contra ese equipo que parece que va muchísimo mejor en cuanto a staff que ellos. Vale, se van, se van, se van. No quieren pelear. Ojo porque se va a producir una persecución en este instante. El equipo azul persigue al equipo naranja formado por Maxi y por Kornar. Y parece que como no corran muy bien, estos van a acabar pillándoles y va a haber mucha, pero que mucha pelea. Ojo, cuidado, estamos en lo cierto. Han encontrado una pirámide del desierto. O sea, la suerte estará con ellos. Esto significará algo positivo. Significará la muerte. Ahora lo veremos en el futuro. Vale, como podemos ver en el chat, mucha gente se está muriendo. De hecho, es que ya solo quedan 23 jugadores de 40 jugadores iniciales. Con lo cual, pues nos estamos perdiendo mucha parte de la pelea inicial de este servidor. Vale, ojo, ojo porque encuentra un señor del equipo rosa. Se aproxima a Maxi. Maxi se olvida directamente del equipo que tienen detrás. O sea, está loco de la cabeza. De hecho, es que lo tienen muy cerca. Madre mía, se puede, se puede liar bastante gorda. Y Maxi pasa en él. Solo quiere centrarse. Vale, no, vayan a ayudar a Kornar. Oye, parece, parece que, parece que los azules son aliados. Vale, ahí va Maxi. Se enfrenta contra el señor del equipo rosa. Se lo envía a su compañero Kornar. Kornar puede rematarlo. Ahí va Kornar. Y kill para Kornar. Ahí está. Primera kill para el equipo naranja. El señor Kornar ha hecho un buen teamwork con Maxi para llevarse la primera muerte. Y si no me equivoco, han conseguido una manzana de oro o más. Vale, perfecto. Ahí tenemos una manzana de oro y una espada de diamante sin encantar para el señor Maxi. También tienen oro para hacerse otra manzana. Y creo que deberían de hacersela para el compañero Kornar. Ahí está, perfecto. Dicho y hecho, manzana de oro para Kornar. Y vemos que se le da el señor Maxi. Y ahora, pues, ya solo quedan 15 jugadores vivos en esta partida. Vale, muy buenas, chicos. La verdad que se han chetado en muy poco tiempo. Y ahora, ojo, porque cuanta más gente maten, más probabilidades tendrán de ganar esta partida. Porque irán consiguiendo un montón de cosas muy, pero que muy suculentas. Vale, ahí vemos que sigue de equipo azul al lado. Parece que están pasando un poco de ellos. No quieren pelear contra ellos, a pesar de que parece que quieren hacer una especie de alianza. Pero ya conocemos que estos chicos, pues, suelen ir en plan independiente, ¿no? Ellos van solos y alguien les quiere seguir que les sigan. Pero ellos no van a pelear contra gente que se va a dejar, ¿no? Así que vemos aquí al señor de equipo amarillo. No se ha dado cuenta de que le están siguiendo tanto Maxi como Kornar. Me da a mí que le queda poco de vida. A no ser que sea un jugador extremadamente bueno. O que tenga un compañero que no lo parece, ¿vale? El señor se queda quieto. Se va a equipar una pechera y unas botas de diamante. Está medio muerto. Dos corazones y medio de vida. Dos corazones y medio de vida. Ahí va Maxi y le mete un golpe. Y kill para Maxi. Muere por daño, por caída. Ojo, porque este señor tenía muy buena almohada. Y vemos que Kornar se equipa la pechera. Y le da las botas de diamante a Maxi. Para intentar un poco repartir lo que sería el loot que ha dejado este jugador. Vale, ya tenemos dos kills para el equipo naranja. Una para Kornar y una para Maxi. Como podemos ver en el tabulador. Hay mucha gente viva todavía. De hecho, ahí se están persiguiendo dos equipos. Y ojo, porque estos chicos no se cortan un pelo. Y van a por ellos. Vale, van a aprovechar que la señora está a mitad de vida. Y es más fácil matarla. Ahí está. Pelea Maxi. Pelea Maxi contra Lola Gamer. Y kill para Maxi. Ahí está. Y se llevan una espada de afilado. Cuidado que viene Magical PvP. Se enfrenta contra los dos. Kornar hacia el combo. Ojo, Maxi viene de frente. Y ataque de ping de Maxi. GG. Vale, tercera kill para el jugador canario. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos pechera de diamante. Hay un montón de espadas de afilado uno. Cuidado que se aproxima otro equipo. Los dos son full iron. Y ojo, porque aquí ya el equipo naranja tiene ventaja. Porque va mucho mejor de armadura. Y también se han conseguido equipar con una espada de diamante con afilado uno. Vale, parece que no se corta. Además, sí. Maxi va a pelear contra uno. El otro se lo deja a Kornar. Cuidado. Cuidado. Vale, muy buena la pelea. Muy buena la pelea. Le das así, corazones. Cuidado que Kornar puede morir. No llega a Maxi a salvarle. Y quedan con vida. Vale, perfectísimo. Maxi se toma la última manzanadora. Cuidado porque los dos señores del equipo rosa están muy tocados. Uno está a seis corazones. Estas seis corazones le da un golpe. Y muere. Kill para Maxi. Ojo que viene el otro. Y doble kill para Maxi. Acaba con el equipo completo. GG. Vale, ahí tenemos la manzanadora de la kill que acaba de hacer Maxi. Creo que tiene que haber otra manzanadora por ahí del otro señor que también mató. Pero creo que ha sido para Kornar. Y ojo porque tiene 26 de oro pero no tiene ninguna manzana normal para poder hacerse más manzanas. Cuidado porque eso puede ser un grandísimo problema. Vale. Maxi se está haciendo un yunque. Intuyo que se va a hacer una espada de afilado 2. Perfecto. Se ha quedado sin niveles con lo cual no puede ayudar a su compañero Kornar a hacerse otra espada de afilado 2. Pero ojo porque ahí enfrente hay salseo 2 contra 1. Equipo rojo contra equipo azul. Vale, llega Maxi. Llega Maxi. Hace todo el clean up. Vale, mata al rojo. Y ahora Kornar va a ir a por Bigstur. Vale, solo quedan 4 personas. Queda Bigstur y el señor Asier. Esto parece que está ya bastante encaminado para el equipo naranja después de 6 kills de Maxi y una kill de Kornar. Vale, vamos a ver, vamos a ver qué pasa por aquí. Madre mía, Maxi le está encerrando. Cuidado porque parece ser que quiere que Kornar sea el que se lleve esa kill. Quiere que Kornar lleve la segunda kill y que lleve al equipo hacia la victoria. Aunque eso sí es verdad. Queda otra persona más viva. Ahí va Kornar. Kornar enfrenta al señor Bigstur y GG. Victoria para Kornar. Y ahora ya solo quedan 3 personas. 2 del equipo naranja y un señor del equipo azul que a saber en qué parte del mapa puede estar. Puede estar en una montaña, puede estar debajo de la tierra, puede estar en una cueva, puede estar shifteando. No lo sabremos. Con lo cual nuestros chicos tienen que intentar encontrarle antes que acabe la partida y finalizar con él. Ojo que nos informan de que el señor que falta se encuentra bajo tierra. Con lo cual, Maxi va a tepearlo hacia Kornar para hacer una pelea final. 1v1 esta se enfrenta hacia el PvP contra Kornar. Le devuelve el combo y GG victoria para el equipo naranja. Formado por Kornar y por Maxi. 6 kills para Maxi, 3 kills para el señor Kornar. Han matado a 9 personas en total en esta partida. Así que bueno, platanitos, de verdad. Espero estar muchísimo este vídeo comentando así por encima. Una partida muy épica con Kornar de Watches Run. Dejar un super linkcito. Y si queréis más vídeos como este, pues ya sabéis. Dejar ahí un like. Si vamos a 5.000 likes, pues lo haré la semana que viene otra vez aquí con todos vosotros. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme. Darle un linkcito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Adiós.